Evangelio de hoy, jueves 6 de octubre de 2022 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 3 Versículos del 1 al 5 Insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? Y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¡Tan estúpidos sois! ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¡Tantas magníficas experiencias en vano! Si es que han sido en vano, vamos a ver. Cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por qué observáis la ley o por qué respondéis a la fe? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 11 Versículos del 5 al 13 En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos, Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, Pedid y se os dará, Buscad y hallaréis, Llamad y se os abrirá, Porque quien pide recibe, Quien busca halla, Y al que llama se le abre. Que padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, Le dará una piedra, O si le pide un pez, Le dará una serpiente, O si le pide un huevo, Le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero qué lindo es vivir cerca de ti. Ya llega lo que todos estábamos esperando. La ciudad corazón se viste de gloria. El Ministerio Camino de Esperanza te invita a su gran asamblea de adoración y alabanzas. Este y todos los sábados primero de cada mes, A partir de las 2 y 30 de la tarde, En la Parroquia San José, De la Avenida Hermanas Mirabal, En Santiago. Cantos, predicas y oración. Más información, 809-713-1706. Ven y busca tu bendición. Te esperamos. Remolinianzo, 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 Yo le alabaré. Remolinianzo, 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 yo le alabaré. ¡Gracias!